¿Cómo podemos probar nuestra estrategia? Y cuando hablo de estrategia hablo de ideas que podamos tener preconcebidas respecto a lo que puede ser un nuevo producto, un nuevo servicio, a cómo podemos probar una estrategia asociada a la mejora de un proceso, a nuestro proyecto de marca personal o incluso a una serie de ideas que podamos tener. ¿Cómo podemos hacer esto? No hace falta reinventar la rueda. Hace años ya se presentó un método, una forma, que lo que nos facilitaba era precisamente probar nuestras propuestas, probar nuestras estrategias, probar nuestras ideas. Estoy hablando del método Lean Startup. El método Lean Startup, para los que no lo conozcáis, es un conjunto de buenas prácticas que lo que nos va a permitir es validar en el menor tiempo posible y con la menor inversión posible si nuestra estrategia, si nuestra propuesta, si nuestras hipótesis son ciertas o falsas. Y nos lo va a permitir hacer además en un entorno de extrema incertidumbre como en el que todos y cada uno de nosotros vivimos actualmente. El primer problema es que el método Lean Startup en sí mismo no es un método. Es un conjunto de buenas prácticas. No es un proceso que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y en qué momento lo tenemos que hacer. El segundo problema es este, queridos amigos. Experimentos Lean, hipótesis concierge, pitch, producto mínimo viable, asunciones... Estamos utilizando un discurso, un lenguaje, un vocabulario que no es sencillo, que no es fácil. Pero no solo eso, sino que el proceso en sí mismo no es sencillo. El proceso para probar o validar nuestra estrategia no es sencillo. Y esto genera problemas, genera confusión, genera esta sensación. Preguntes a la persona qué preguntes. Todo el mundo es consciente de la importancia de validar y probar nuestra estrategia antes de saltar al vacío. ¿Sabéis cuál es la realidad? Que la mayoría de la gente no invierte ni un segundo en ese proceso de validación. Por todo esto, decidimos en su momento que ya era suficiente y que había que dar un paso más allá. Que podíamos seguir apoyándonos en la fuerza de Lean Startup, en el ciclo Construye, Media, Aprende, en el concepto de experimento Lean. Pero que era necesario reescribir todo el proceso y desarrollar nuevas herramientas que nos permitieran hacer ese proceso mucho más sencillo, fácil, visual y intuitivo. Y vamos a ver, ya sabéis, tenemos ahí Spider-Man en lo alto del edificio de los Avengers, con su sentido arácnido, vigilándose de algún inocente en peligro que salvar. Cuando en un momento dado se da cuenta que, oh Dios mío, el ferry de Staten Island se está partiendo por la mitad. Hay ahí un arma poderosa que está partiendo el ferry en dos pedazos. Y el bueno de Spider-Man dice, pues ya está, vamos a pensar una estrategia para nuestra misión. Y esa estrategia básicamente es la siguiente. Primero, ¿cuál es mi idea, la idea de Spider-Man? Tengo que salvar a los pasajeros del ferry que se está partiendo por la mitad. Esta es la primera idea. Claro, estamos suponiendo, primero, que hay pasajeros que están en peligro y que necesitan de nuestra ayuda. Voy a evitar que se hunda uniendo las dos partes del ferry con tela de araña. ¿Cuáles son las suposiciones que se derivan de esta idea? Primero, los pasajeros van a colaborar. Es decir, oye, no se van a tirar ahí empicado por el agujero del ferry, van a mantenerse en los lados. Cuidado, no estoy diciendo ninguna tontería. Segunda suposición, la tela de araña con la que voy a rodear el ferry va a resistir y yo mismo voy a resistir sujetando la tela de araña, que es algo que no he probado nunca. Tercera y última suposición, el ferry no se va a hundir y la gente finalmente se va a salvar. Esta es la estrategia de Spider-Man para enfrentarse a esta misión. ¿Qué es lo que hace Spider-Man? ¿La prueba? ¿Prueba la estrategia? Pues no, en este caso no. Se lanza como pollo sin cabeza a tratar de ejecutarla. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, Spider-Man llega al ferry. Llega al ferry y lo primero que tiene que hacer es ejecutar la primera acción de su estrategia, que es, tiene que salvar a los pasajeros del ferry que se parte por la mitad. Bien, pero tiene que probar si su suposición es cierta. Hay pasajeros, su sentido arácnido desde lo alto del edificio no ha sido capaz de comprobarlo. Hay pasajeros, están en peligro, necesitan de nuestra ayuda. ¿Qué método va a utilizar Spider-Man para saber si su idea, si su suposición es cierta o falsa? Pues en este caso lo que va a hacer es explorar. Va a recorrer el barco, va a recorrer el ferry y va a ver si en efecto hay al menos una persona viva que necesita de nuestra ayuda. Y en este caso, después de recorrer el ferry, vemos que sí, que sí. Que no solo hay una, sino que hay más de 100 personas que necesitan de nuestra ayuda. Siguiente paso en nuestra estrategia. Tenemos que salvar a todos porque el barco se está partiendo en dos. Se está hundiendo, pero, primera suposición, los pasajeros van a colaborar porque se van a colaborar, se van a colocar en los extremos. No se van a tirar ahí en pica por el agujero. ¿Qué es lo que voy a pedirles en este caso a los pasajeros? Les voy a pedir un compromiso. Que tengan el compromiso de mantenerse en los extremos para poder salvarlos. Oye, que yo voy a ponerme a tirar tela de araña por todos los lados, pero vosotros, por favor, mientras tanto, nos tiréis en pica. Bueno, parece que sí, que están todos comprometidos y que quieren que los salvemos. Tercer paso. Tengo que rodear el barco con la tela de araña y sujetar la tela de araña, mientras tanto, tratando de unir las dos partes del barco. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que no he sido capaz. Spider-Man no ha sido capaz, el barco no consigue unirse, la tela de araña no es suficientemente resistente, nos hemos lanzado a tratar de ejecutar nuestra estrategia sin saber si éramos suficientemente fuertes o no, sin saber si la tela de araña era suficientemente resistente o no, y el barco se está hundiendo. ¿Sabéis lo que estamos consiguiendo? Pues ponerle en bandeja a nuestro querido competidor Iron Man, que entre en escena y que salve al inocente en peligro. Oye, cuando ya tenía medio trabajo hecho, llega nuestro competidor y nos quita a nuestro inocente en peligro, nos quita a nuestro cliente. Él es el ganador y yo soy el loser. Yo soy el perdedor. ¿Qué es lo que ha pasado en esta estrategia y en este ejemplo rápido que os he transmitido y que es el que vamos a utilizar a continuación? Primero, nuestra primera idea y suposición. Hemos utilizado un método de exploración. Hemos observado y hemos visto que sí, que era cierto. Segundo, hemos pedido compromiso a nuestros inocentes en peligro. Les hemos dicho, no os suicidéis, que yo os voy a salvar. No os suicidéis. Y hemos visto que sí, que los clientes se han comprometido con nuestro plan. Pero el problema ha sido que no habíamos simulado previamente si éramos suficientemente fuertes y si la tela iba a soportar. El no probar con una simulación en un entorno real esta suposición previamente, lo que ha hecho como consecuencia es que fracasemos en nuestra misión. Y eso es lo que no podemos tolerar. Vamos a llevarnos esto al mundo real. Fijaros, definir una estrategia como la que estáis viendo en pantalla es lo que podemos conseguir con el plan del héroe, utilizando herramientas como las que estáis viendo. Pero, ¿cómo probamos esas ideas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahora sí empezamos con las nuevas herramientas que quiero presentaros. Y os presento la primera, la ficha de prueba, el test report. Y fijaros lo que aparece en esta sección. Nuestra idea. Tenemos esta idea porque suponemos que... Tenemos una idea que es, vamos a salvar a los pasajeros del ferry que se está partiendo por la mitad. Porque supongo que en ese ferry hay pasajeros, están en peligro y necesitan ayuda. Vamos a escribir, vamos a completar una ficha de prueba por cada una de las ideas y suposiciones en las que se divide nuestra estrategia, nuestra propuesta. ¿Bien? Completo una ficha de prueba por cada idea y suposición. Y simplemente relleno la parte superior izquierda. ¿Y qué es lo que hacemos con todas estas fichas? ¿Cómo las visualizamos de forma ordenada? ¿Cómo las visualizamos de una forma que sea sencilla y que nos permita de un vistazo saber cuál es el estado de prueba de cada una de ellas? ¿Cuál es el estado de prueba de nuestra estrategia completa, de nuestra propuesta completa? Pues para ello vamos a utilizar la siguiente herramienta. Vamos a utilizar el tablero de acción. Tenemos tres estrellas. La de la izquierda, la más grande, es en la que vamos a colocar las ideas que tenemos que probar y que todavía no hemos probado. En la parte superior derecha colocaremos las ideas que ya hemos probado y que son ciertas. Y en la parte inferior derecha colocaremos las ideas que ya hemos probado y eran erróneas. Pero vamos a acercarnos un poquito más a la estrella de la izquierda porque quiero que veáis que dentro de la estrella y de cada sección, quién, qué, cómo, dónde y cuánto, vamos a tener distintos niveles, distintos estados en los que se encuentran nuestras fichas de prueba, las ideas que tenemos que probar. Tenemos un anillo exterior, que es el anillo llamado ideas a probar. Y además lo vamos a hacer ordenando cada idea de mayor a menor riesgo. Bien, una vez tengo colocadas todas las ideas en las que se compone mi propuesta, en la que se divide mi propuesta en el anillo exterior, lo que voy a hacer es tomar la idea y la suposición más arriesgada. Vamos a acercarnos a esa ficha de prueba. La vamos a abrir y vamos a ver que en la parte superior central tengo una nueva sección, que es la sección en la que vamos a describir cómo vamos a probar esa idea. Sabremos si nuestra idea es cierta o falsa, si es buena o no, con una prueba en el mundo real, una prueba de tipo, y habla de exploración, compromiso o simulación. Explorar significa observar, significa preguntar, significa hacer una encuesta. Observar, explorar, compromiso. Compromiso es obtener algo a cambio de nuestro inocente en peligro. En el caso de Spider-Man, pedíamos la colaboración de todos los que estaban en peligro para que no se suicidaran y no se tiraran al agujero. Estamos pidiendo algo a cambio. ¿Y cuál es el tercer método de prueba? Que es en este caso en el que Spider-Man no puso en práctica. La simulación. Tengo que simular, Spider-Man tenía que haber simulado, si su tela de araña era suficientemente resistente. ¿Y qué cantidad de peso, de fuerza, él era capaz de hacer con esa tela de araña? Lo que quiero que veáis es que esos tres métodos de prueba están ordenados, de menor a mayor coste y de menor a mayor precisión de la información obtenida. Como resultado de esa prueba, yo necesito obtener algo a cambio. Una serie de información, una serie de datos que nos permitan evaluar si nuestra prueba ha sido un éxito o si nuestra prueba ha sido un fracaso. ¿Cuánta gente necesitamos que haya en el ferry para decir, oye, sí, venga, que nos vamos a tirar para adelante? ¿Cuánta gente? Bueno, pues vamos a suponer que al menos un pasajero y vivo. Quiero que os fijéis en ese semicírculo que aparece en la ficha de prueba. Es para que representemos de manera visual qué es lo que queremos obtener. En este caso, un pasajero vivo. El resto, bueno, pues nos da igual que no haya o lamentablemente que hayan fallecido. Esperemos que no hayan fallecido. ¿Cuánto tiempo nos va a costar probar, explorar, si realmente hay pasajeros o no? Bueno, pues en este caso, Spider-Man supone que en 10 segundos es capaz de recorrer el ferry y además esto no le va a costar nada de dinero. El siguiente paso que tenemos que hacer es describir si necesitamos algunos recursos, algunos materiales, algunos elementos para hacer nuestra prueba. Un ferry con gente en su interior que esté en peligro. Quiero que os fijéis en que en la parte media, superior, lo que nos permite es diseñar nuestra prueba, definir cómo vamos a probar. Y en la parte inferior, lo que vamos a registrar son los resultados de la ejecución de nuestra prueba. Volvemos al tablero de acción y quiero recordaros que estamos trabajando con la primera ficha de prueba que está en la sección ¿Quién? Tomamos la primera ficha de prueba y la movemos hasta la sección Estoy construyendo los recursos necesarios para probar. Que en este caso no son ni más ni menos que conseguir un ferry que esté en peligro. Y una vez hemos completado esta fase podemos desplazarnos al nivel interior siguiente que es señores nos toca lanzar nuestra prueba y obtener todos los datos necesarios para poder saber si nuestra suposición es cierta o falsa. Así que movemos nuestra ficha y nos vamos a ejecutar la prueba. Nos vamos a ejecutar la prueba y Spider-Man empieza a recorrer a toda velocidad el ferry y oye ve que sí que es que no hay uno es que hay más de 200 pasajeros vivos ¿Y qué hacemos? Anotar en la sección correspondiente cuántos pasajeros realmente había en el ferry. Fijaros que visualmente yo veo cuántos yo había supuesto que iba a haber cuántos eran necesario que hubiera para decir oye mi suposición es cierta y en la parte de abajo voy a registrar cuántos había realmente ¿Cuánto tiempo me ha costado recorrer el ferry? Oye pues ¿sabes qué? Que a Spider-Man no le ha costado 10 segundos le ha costado 120 ¿Y cuánto dinero me ha costado recorrer estos 120 segundos? Pues bueno en este caso a Spider-Man no le ha costado dinero. Ya he realizado la prueba ya he obtenido los datos resultados de esa prueba puedo moverme al último anillo que es el de aprender así que movemos la ficha y nos vamos a la sección correspondiente ¿Cuáles son los resultados de la prueba? Oye pues mira ¿Qué cosas he aprendido? Pues yo pensaba que iba a recorrer esto en 10 segundos y me ha costado mucho más para la vez siguiente que pase esto con el ferry ya puedes tener en consideración que no van a ser 10 segundos que van a ser más y otra cosa hemos aprendido que no había uno que había 200 bueno como resultado de la prueba veo que mi suposición era cierta y la marco en verde en este circulito de aquí ¿Y qué es lo que hago a continuación? Pues bueno me la llevo a la sección correspondiente como la prueba la idea la suposición ha sido correcta la coloco en la estrella en la que voy a ir registrando las pruebas correctas ya sabemos en este caso a Spiderman lo que le pasó pues que aquello de la gente se va a comprometer con nosotros pues en este caso fue cierto con lo cual lo movemos a la sección correspondiente pero la suposición de la tela de araña y yo vamos a ser suficientemente fuertes es falsa la marcamos en rojo y la desplazamos hasta la sección correspondiente ¿qué es lo que tengo que hacer? dar un paso atrás volver a las herramientas que he utilizado para definir mi estrategia el tablero de misión el tablero de batalla los tableros del plan del héroe y tendré que definir una manera en la cual pues no dependa de utilizar la tela de araña tendré que cambiar mi idea y eso generará una nueva suposición así es como vamos a trabajar con las fichas de prueba así es como trabajamos con los tableros de acción de esta manera vais a poder utilizar Lean Startup de una manera mucho más intuitiva mucho más sencilla y potente para los que conozcáis Lean Startup en esta ficha de prueba está integrado el ciclo construye media aprende está integrado el concepto de producto mínimo viable el concepto de método de prueba de criterio mínimo de éxito pero utilizando un lenguaje mucho más accesible y un lenguaje totalmente gamificado la gente que estáis viendo en pantalla no había hecho en su vida un modelo de negocio un plan de negocio un plan de marketing no sabía lo que era el plan de leve y ocho semanas después presentaron a un comité de innovación propuestas probadas y validadas con clientes reales esto es lo que estamos consiguiendo con las fichas de prueba y el tablero de acción esto es lo que podéis conseguir a día de hoy vosotros desde ya fichas de prueba tableros de acción para validar el ADN de vuestras propuestas de vuestras estrategias estén aplicadas a un producto a un servicio a vuestro proyecto personal a cómo os vais a enfrentar a una reunión comercial todo eso es estrategia todo eso son propuestas y en todos esos casos os va a ayudar el plan de leve hoy hemos visto la última fase del plan de leve que es la fase acción que es la que hemos agitado brutalmente con estas fichas de prueba y este tablero de acción por mí que no sea podéis descargar ya esa ficha de ese tablero de acción desde donde desde wakigaming.com nuestra comunidad de fighters una comunidad en la que vais a poder tener acceso a numerosos vídeos herramientas guías a un foro de discusión y a una nueva sección que hemos incorporado recientemente con un canal en slack para poder tener una comunicación en tiempo real con todos vosotros y que nos podáis transmitir vuestras preguntas vuestras dudas y donde vais a tenerme no solo a mí sino a un grupo de hero masters certificados a un grupo de fighters como vosotros de todas las partes del mundo listos para ayudaros y no olvidéis si no lo habéis hecho registraros en wakigami.com y acceder a nuestra comunidad de fighters porque ahí os estoy esperando muchísimas gracias a todos y hasta la siguiente sesión adiós